Las ganas y la fuerza de seguir adelante para que los chicos puedan empezar el año escolar como corresponde. Es muy importante para las escuelas que el gobernador nos visite y nos siga dando el ánimo y el aliento que uno necesita como institución. Estamos contentos de saber que estamos encaminados bien. Conversando con el señor gobernador nos da todo el apoyo que va a haber en la infraestructura para garantizar el comienzo de la clase de los chicos. Estamos intensificando los trabajos. Trabajos como estos se están haciendo en muchas escuelas a lo largo y ancho de la provincia. Hay que seguir invirtiendo en la educación.